Hola, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, que dicha. Hoy te voy a enseñar a preparar esta deliciosa mazamorra con fino gusto nariñense para seis personas. Con ustedes nuevamente, María del Rosario de las Lajas Narváez Riva de Neida. Aquí tenemos los ingredientes. Al final del video y en la descripción del mismo te mostraré con detalles todo lo que vamos a utilizar. Y empezamos. Mira, así es el maíz trillado blanco. Ya viene listo, lo consigues en los supermercados. Iniciamos midiendo abundante agua en una olla para ponerlo en remojo toda una noche. Vamos a utilizar una libra de maíz. Este maíz viene con este taleguito que es el espesante o almidón de maíz. Este lo reservamos. Y para que ayude a ablandar, le agregamos un cuarto de cucharilla de bicarbonato de sodio. Viene también con el taleguito de maíz. Y lo dejas en remojo toda una noche. Antiguamente nuestras bellas mamitas campesinas remojaban, lavaban así el maíz y lo trillaban en unas piedras gigantescas muy bonitas para hacer las arepas y la mazamorra y todos los platos derivados del maíz. Era muy bonito. Hasta ahora se conserva en el campo y la ciudad no. Al otro día ya amaneció y vamos a vaciar toda esa agua que dejamos en remojo. Y los enjuagas un ratico. Los amarreas así. Y riegas toda esa agua. Ahí se van las pelusas. Todo se va. Y ahora están listos para ponerlos en la olla de pitadora. Así tocan porque son duros esos muérganos. Medimos en la olla de apreción tres litros de agua. Y agregamos enseguida un tallo chiquito de cebolla larga. Eso le da sabor. Y seguidamente un cuarto de cucharilla de sal. Y llevamos la olla a la estufa y dejamos calentar. Enciendes a fuego alto. Ahí que caliente un ratico. Ya que esté el agua tibia, agregamos la libra de maíz, 500 gramos, junto con un poquitico de mantequilla. Y tapas la olla de apreción, te recuerdo, a fuego alto. Y lo dejas ahí a cocinar por una hora completita. Ya pasó la hora y la olla está pitando. Apaga la estufa y dejas la olla ahí tapada para que se enfríe. No la vas a destapar de una porque se te rebota. Ya que pasa ese ratico, destapas y vamos a mezclar el almidón de maíz, el espesante, con media taza de leche. Esta mazamorra sin música nariñense no es mazamorra. Me da de bonito los maíces, ya están blanditos. Entonces, revuelves bien y agregas el almidón ya revuelto. Y llevas la olla a la estufa a fuego alto a cocinar por 30 minutos. Pero primero, retiras con un tenedor el tallito de cebolla larga. Si no, que impresión que te aparezca esa cebolla larga, así toda mojosota, te atacas. Entonces, ahora ponemos a cocinar, como te dije, 30 minutos. Cuando haga el primer hervor, empiezas a menear. Para que así no se pegue el almidón de maíz y no se te ahume. No, sino que chiste. Así. Entonces, tapas la olla y esperas a que hierva. Mientras eso, mi sobrino está rallando panela para comer la mazamorra. Es rico con panela. Mira, ya pasó el tiempo, un ratico allí, hirvió. Entonces, empiezas a revolver. ¿No? Tienes que hacerlo así varias veces en el transcurso de la media hora que se está cocinando el almidón de maíz. El gato espantoso ya olió. A él le gusta por la leche. Entonces, sigue revolviendo y queda lista. Varias veces estás ahí mirando. Apaga la estufa y queda lista esta parte. Ya te voy a explicar y la dejas ahí reposando un momentico. Mira la ciudad, qué linda. Mi ciudad de pasto. Tan hermosa con su volcán. Linda es mi ciudad. El secreto de la mazamorra para que quede cremosa es evitar que se haga esa nata. Tienes que estarla aguantando. Mirando que cuando apenas se haga la nata, revuelves así rápido. Porque cuando se haga fría, es muy difícil integrar la nata con la mazamorra. Entonces, apenas empiece como a cuajar, tú tienes que zamarrearla así, moverla. Y mira de cremosita que te queda. No hay necesidad de echarle leche condensada ni crema de leche. ¿No? Esas mazamorras aguadas que son caricineadas, les echan eso. Entonces, tú miras cuando se está enfriando, se está tibiando. La vas revolviendo varias veces. Mira, mira cómo va quedando. Bien cremosita. No hay necesidad de agregarle otra cosa. Y la puedes acomodar en un recipiente bonito para guardarla en la nevera. Y vayas comiendo para todos, ¿no? Para que coman bien rico. Entonces, así la acomodas. Mira de linda que quiera. Y sirves las porciones que tú desees con la leche que tú quieras. La porción de leche, harta leche o poquita caliente o bien fría. Y queda deliciosa. Y naturalmente con una panela rallada. Esta es la deliciosa mazamorra con pino gusto nariñense para seis personas. Mira de rica que es calientica o fría también la puedes degustar. Soy Rosario Narváez Rivadeneira. Aquí nací y aquí he de morir. Y que viva pasto, carajo. Música 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 ¡Suscríbete al canal!